Hola, bienvenidos a su canal Dibújame 1. El 2009 se ha terminado y fue un año de compartir grandes momentos aquí en el canal, así como de épicas reviews de figuras y divertidos stop motion. Y claro que comenzamos el año recopilando los que considero mis mejores animaciones con figuras. Debo admitir que estas no hubieran sido posibles sin la ayuda de las tiendas webs donde consigo, compro o hago preventas de todas mis figuras. Y sabiendo que se aproxima la fecha de los reyes magos, y seguro que quieres encontrar las mejores figuras para tus regalos, puedes contar con Big Bad Toy Store, Jubilin Japan o Miprimos.com y TF Direct como páginas recomendadas para que no temas por tus compras en línea para este 6 de reyes. Te dejaré los enlaces a ellas en la descripción de este video. Ahora sí, veamos todos mis stop motions del 2019. No se permiten armas. Hoy se presenta Zero Two. Hoy es el día. No traigo armas. Vamos, tengo prisa. Vamos, tengo prisa. Oh no, más filas. Te dije que las convenciones de anime nos sirven para publicitarnos. Dedícalo a Elizabeth. Es para un amigo, se llama Peter Parker. Tony, Tony Stark. Tú destruiste el futuro. Oye, tranquilo, veo. Sí, Zero Two. Por fin, no hay más fila. Espera, ¿qué? No, rosa, rosa. No, no se parece. No, bueno, sí, un poquito. Espera. Oh sí, sí se parece. Es un waifu. Soy tu fan, me lo firmas. Fórmate como todos los demás. Vamos, una firmita. No. ¿Algún problema? Detrás de la línea, viejo. ¿Viejo? ¿Qué línea yo? Ah, te voy a dar tu... Espera, ¿qué? Oh, no. No se permiten armas. Espérame tantito. ¿Dónde están? Por aquí deben estar... Este entonces. Ajá, te voy. Está rota. Espera, voy a... Esta. Toma. Ay, no se pasan estas... Soy tu fan, me lo firmas. Fórmate como todos los demás. ¿A nombre de quién quieres tu chimichanga, pequeñín? Digo, autógrafo. Digo, autógrafo. Pero... Pero... ¿Eh? ¿Eh? Buen ROBERT. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Lo lamento! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!